Bienvenidas y bienvenidos al cuarto módulo del MOOC sobre Aprendizaje Basado en Proyectos, de la INTEF. Enseñar y evaluar no son dos actividades distintas. Como docentes, nuestra tarea es crear una situación de aprendizaje, un contexto en el cual nuestros estudiantes se muevan y desarrollen sus competencias claves. Evaluar no es más que tomar datos en esas situaciones para, a partir de ahí, poder realizar, poder tomar decisiones adecuadas. En este sentido, evaluar es fundamental para garantizar que la situación de aprendizaje que creemos sea exitosa. Para ello, como profesionales, necesitamos afinar nuestras estrategias de evaluación de tal modo que se ajusten con precisión al contexto, a la situación de aprendizaje que estamos creando. Por ello, como entrada a este módulo, te pedimos que hagas un pequeño ejercicio de introspección y que analices cuáles son las prácticas de evaluación que pones en funcionamiento en tu práctica habitual. Las competencias que esperamos desarrollar en este módulo son analizar tu propia práctica evaluadora y valorar e integrar las estrategias y herramientas de evaluación más apropiadas para tu proyecto. Así pues, comenzamos. Gracias. 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 Gracias.